Me gusta la cosa de remoto de remoto, de remoto, de remoto para el tuyo de remoto, de remoto de remoto, de remoto te pone de boca cuando a ti te toca tu alza nunca en esa marca a tu hora, a tu hora nunca en la no me lo me lo doy, te muero de remoto, de remoto cada vez, de rojito pate, de remoto de remoto ¡Vamos! 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 ¡Fue a la boca! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!